Llegamos a los octavos de final de la Leagues Cup 2023 y cada vez quedan menos equipos mexicanos, pero los que aún permanecen en la competición, se puede decir que la mayoría son los más fuertes de la Liga MX. Vamos a repasar los resultados de los dieciséisavos de final o la ronda de 32, como también lo llaman allá en Estados Unidos, y ya después daré mi predicción de lo que van a ser los octavos de final. Vamos a repasar acá las llaves ya definidas, pero primero los resultados. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Dallas le gana a Mazatlán en un partido bastante reñido y se muestra un poco la diferencia de calidad de ciertos jugadores que llegan a tener los equipos de la MLS. En cambio, Pachuca empata con Houston Dynamo, pero en penales el equipo de Texas termina accediendo a la siguiente ronda, algo que mucha gente ya sabía que iba a pasar. Pachuca venía muy debilitado, con muchas bajas y con un problema en el vestidor bastante notorio. Aún así no se mostró para nada inferior. Por otro lado, Inter de Miami venció 3 a 1 a Orlando City en el Clásico de Florida. Leónel Messi se hizo presente, pero de nueva cuenta la polémica y el arbitraje hizo eco en los aficionados y principalmente en las redes sociales, lo cual ya se venía, ya lo estamos esperando. Realmente ya se estaba esperando y sucedió. Ese mismo día, cerrando la jornada, LJFC le gana 7 a 1 a los bravos de Juárez. 7 a 1, un equipo de los Estados Unidos venció a Juárez. El LJFC que apareció como Pachuca hasta esta ronda, termina eliminando a Juárez, un equipo que se venía mostrando muy bien en la Liga MX y en la propia League Cup, y para afuera y para tu casa. Los Ángeles ahí tienen la posibilidad de tener la baja de vela, pero también la incorporación de los futbolistas que contrataron en esta ventana de transferencias. Por otro lado, Atlas de Guadalajara empató con New England Revolution y en tanda de penales allá en el Estadio Gillette Stadium. Terminó avanzando el equipo de los Estados Unidos. Un partido también cargado con un poco de polémica, un penal ahí bastante, bastante dudoso y que probablemente no se debió haber marcado, pero que igualmente el Atlas fue echándose un poco para atrás. Mereció ganar, sí, mereció avanzar, sí, pero pues las cosas del fútbol los terminan eliminando. Después, en el clásico de la Gran Manzana en Nueva York, Red Bulls contra New York City FC. Avanzó el equipo de Red Bulls 1-0 por la mínima, pero terminan avanzando. Philadelphia Union, también por esa llave, termina venciendo a DC United en penales. Una decepcionante participación de Philadelphia, en mi opinión. Por más que terminas avanzando en penales, eres un mejor equipo y DC United te llevó hasta las últimas instancias. Querétaro dio una de las grandes sorpresas en estos 16 sabos de final. Vence por la mínima 1-0 a Pumas allá en DC y termina avanzando a la siguiente ronda. Una sorpresa absoluta. Y los gallos blancos del Querétaro terminan accediendo a la siguiente ronda. Y Pumas, otro fracaso con el Turco Mohamed. Así, de igual forma, fracasó el Tuca Ferretti con Cruz Azul al ser derrotado en penales tras un empate a ceros contra Charlotte FC. Se jugó en Dallas, yo no entiendo por qué. Me imagino que hay un problema ahí con el tema del estadio, a lo mejor, de Charlotte. Pero aún así no entiendo por qué se jugó al final en Dallas. No entiendo eso y ojalá lo expliquen. Pero bueno, terminó pasando Charlotte. Y ya por último, los últimos juegos de los 16 sabos de final del último día del viernes. El América gana por la mínima a Chicago Fire. Un partido también cargado de polémicas. Chicago Fire igual se pudo haber puesto arriba en el marcador. Ahí con el... Con un fallo increíble de su delantero. Pero bueno, termina pasando la siguiente ronda. Las Águilas del América llenaron allá en Chicago. Cincinnati termina siendo derrotado contra Nashville después de empatar 1-1 en el partido. En penales, Nashville se lleva el pase ganando 5-4 y queda afuera uno de los dos equipos de Ohio porque también el otro, Columbus, queda eliminado a manos de Minnesota United en un partido bastante movido. 3-3 y en penales el equipo de Minnesota terminó avanzando a la siguiente ronda. León. León, uno de los favoritos de la Liga MX, termina eliminado tras ir ganando. Ir ganando. Le da la vuelta a Real Salt Lake en dos minutos y después un 3-1 ya finiquitorio termina accediendo al equipo de Real Salt Lake. Por otro lado, Toluca, al parecer, en mi opinión, a simple vista es el que mejor está jugando. 4 goles por partido, 2 en total y si no me equivoco, solamente 4 goles en contra si no estoy mal equivocado. Toluca, uno de los mejores equipos de la competencia. 8 goles. Le han venido muy bien las incorporaciones al ataque y en el medio de campo. Y vamos a ver. Ya se está poniendo ahora más complicada la cosa. Por otro lado, Monterrey se enfrentó a Portland Timbers. El equipo de los rayados del Monterrey avanzan, pero van a tener muchas bajas. Y por otro lado, su rival será los Tigres de la UNL, Clásico Regional League Cup. Terminan avanzando tras empatar 1-1 en 90 minutos. Y en penales, Nahuel Guzmán hizo su show y terminó clasificando a los Tigres a la siguiente ronda. Así están los partidos. Dallas recibe Miami en el único partido del domingo por el pase anual de la MLS al momento. Philadelphia Union contra Red Bulls el lunes, al igual que el Querétaro New England Revolution y el Charlotte FC contra Houston Dynamo. Y ya sería el martes los últimos cuatro partidos. La otra llave prácticamente. América contra Nashville. Toluca contra Minnesota United. A las 8, el Monterrey Tigres. Y 8.30, el EFC contra Real Salt Lake. Al parecer, se supone que todos los partidos van por el pase anual de la MLS. Al menos eso es lo que están mencionando en la transmisión. Se dice por ahí, probablemente, consiga Televisa y Tabia Azteca. Van a pelear el partido del América Nashville, el Toluca Minnesota. Y evidentemente, el clásico Reggio Monterrey Tigres, que ya es oficial. Se va a jugar en Houston Dynamo, en el estadio de... Por lo mejor dicho, se va a jugar en Texas. Se va a jugar en el estadio de Houston Dynamo. Y a ver cómo se pone. Ya habían vendido el clásico de octubre. No sé si la gente vaya a decir, oh no, dos clásicos en menos de dos meses acá en mi ciudad. Pero probablemente va a ser un lleno... Un lleno completo. Al igual que el de Nashville, que viene siendo una de las franquicias que más gente mete en los Estados Unidos. Así quedaron las llaves. Y bueno, así queda la llave. En el oeste y en el centro, el EFC Real Salt Lake. Y se estarían enfrentando los ganadores al vencedor del Tigres contra Monterrey, como también el Toluca Minnesota, contra el de las Águilas del América y Nashville Soccer Club. Y por otro lado, ¿Quién no nos sale este? Charlotte FC contra Houston Dynamo. Y el vencedor estaría accediendo contra el ganador de Dallas FC contra Inter Miami. Y el Querétaro New England Revolution contra el vencedor del Philadelphia Union Red Bull New York. ¿Cuál es mi predicción? Muy simple. Yo creo que aquí pasa Miami. Ya hay un lleno total. Se vendieron en 18 minutos prácticamente los boletos en Dallas. Va a pasar Inter de Miami. ¿Por qué? Porque ya se va a incorporar probablemente Facundo Farías y Tomás Avilés en la defensa central. Farías al ataque. Y también Jordi Alba probablemente ya esté iniciando este siguiente partido de la Leagues Cup en los octavos de final. El otro partido, Philadelphia New York Red Bulls se va a jugar una disculpa se va a jugar allá en Philadelphia probablemente termine accediendo el equipo de Philadelphia por yo creo que por la mínima pero termina accediendo como New England Revolution en casa en el Gillette Stadium Pasto Sintético probablemente vaya a vencer a los Gallos Blancos del Querétaro que si no sale otra vez Tapia inspirado probablemente también se esté llevando unos buenos golesitos hay que ver a Querétaro a mí no me mole a mí me gusta cómo juegan pero sigue siendo una plantilla bastante limitada y Charlotte FC contra Houston Dynamo un partido bastante parejo se va a jugar en Charlotte ahora sí y yo le doy la ficha a empate y en penales gana el que sea probablemente vaya a ser Charlotte por ser local pero Houston Dynamo no está cantando mal las rancheras y los últimos cuatro partidos me voy con las Águilas de la América Nashville Soccer Club no se ha visto tan fuerte vamos a ver si ya Sam Zurich el inglés termina apareciendo ya con el equipo de Nashville pero las Águilas de la América esperemos que ya también recuperen a Henry Martín y se pondría un partido bastante candente allá en Nashville y por otro lado el Toluca contra Minnesota United le doy al Toluca pero pero si defensivamente no andan bien va a ser un partido que se va a ir alargando mucho y el clásico regio pronóstico reservado pero por las bajas del Monterrey por cómo viene jugando no me gustó mucho el partido contra Portland contra Seattle y Real Salt Lake es otra cosa en cambio Tigres viene mostrando este fútbol desde la liguilla pasada un golecito un golecito un golecito y con eso paso a la siguiente ronda y yo creo que es lo que va a pasar Tigres va a ganar o por la mínima o en penales pero rayados con esas bajas en el ataque de Berterame con Rodrigo Aguirre probablemente Eric Aguirre también hay que ver cómo está el español de ahí en fuera va a ser un partido cerrado de un golecito de diferencia pero le doy a Tigres sacando un pronóstico más objetivo un poquito más a Tigres principalmente por las bajas y el nuevo sistema del Tano Ortiz y por último LFC contra Real Salt Lake un partido bastante parejo bastante reñido y le doy la ficha a LFC se vio muy bien hay que ver si la baja de Carlos Vela va a ser de efecto inmediato y si los refuerzos que trajeron en este mercado de transferencias antes del cierre ya pueden aparecer en estos octavos de final de la Lix Cup los invito a todos a que escriban en los comentarios qué piensan qué opinan qué esperan de estos partidos de la Lix Cup del Toluca de los equipos mexicanos cuántos creen que vayan a estar apareciendo en la siguiente ronda evidentemente no van a ser más de cuatro porque dos de ellos se van a enfrentar en los octavos de final y creen que ya la llave de la MLS sea absolutamente de la MLS o los gallos blancos de Querétaro terminen dando la sorpresa y la campanada en esta siguiente ronda muchas gracias a todos por ver el video si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal bye y suscríbanse y suscríbanse Gracias por ver el video.